Nuestra vida es una ruleta, un día puedes estar en la cima como el mejor del mundo y al otro explotar como una palomita. Y en Terraria no hay ninguna excepción a esa regla, aquí hay tantas maneras de morir que el simple hecho de que estés vivo es un milagro. Aunque las desgracias de unos son las risas de otros, hoy estaremos del lado de espectador. Pero siempre ten en cuenta que puedes estar del otro lado de la pantalla en mil maneras de morir, en Terraria. Los nombres usados en este video son miembros del canal, no tienen que ser molestados por ninguna descripción que se da en este video, ya que las personas originales no vivieron para contarlo. Si usted conoce a alguien que aparece en este video, si no va a decir algo positivo de esa persona, omita sus comentarios o morirá. 16 de septiembre del 2019. Superficie Hardball Todos estuvimos en la situación de buscar las famosas islas flotantes. Hay diversas formas de cómo encontrarlas. Pociones de gravedad, por medio de montañas, también filas y filas de bloques. O si eres tan listo como Terraborg, habrás creado una super plataforma que pensaste que era una buena idea, sin excepciones. Este juego es más traicionero de lo que crees. Así que Terraborg intentó hacer un gran puente hasta conseguir encontrar una isla en su pequeño mundo. No, no. No sabía lo que le esperaba a nuestro pequeño amiguito. Siempre que necesitas algo en Terraria, créeme, nunca lo consigues. Y en todo caso, cuando quieres estar solo caminando por estos bellos prados verdes, no viene ni uno, ni dos, ni siquiera tres enemigos. Ocupan toda la pantalla y su único objetivo en esta vida es hacerte la tuya miserable. Entonces Terraborg construía felizmente su puente hasta que llegaron estas arpías. Tal vez una no es un problema, pero cuando estas llegan en una parvada, Terraborg no soportó más con su vida y solo quería suicidarse con ellas. En su locura total, solo se quedó parado y aceptó el destino que ya tenía, así para que lo inminente se hiciera más rápido de lo que podía soportar. Es muy popular saber que el jugador promedio puede sentir cierta frustración por algo considerado como injusto en su partida. Pero, vean esta mamada. No me sorprende que el chico se quisiera matar de una. ¡Chingazo madre todos y vamos a matarnos a la ver... Así es como de un simple puente, terminas en la locura total. Manera de morir número 298. ¡Como me cagan de esos pinches arpías! 6 de febrero del 2020. Superficie. Normal mode. Recordemos todos cuando éramos unos simples pollitos en este grandioso juego. ¿Cuántos errores no cometíamos al principio? Te mostraré uno que le sucedió a nuestro amigo... Diego. Diego, cansado de la construcción de su casa en toda una tarde del juego, optó por tomarse un respiro, acomodando su nueva morada. Fue a la zona de cofres. Uno de los lugares donde más le gustaba estar. Estaba con su amada y su pequeña mascota. Realmente, hasta yo siento pena por él. En un lapso de corto cerebral, él metió todas sus cosas en un cofre, sacando poco a poco lo que había metido ahí. Tomó su espada sin problema, antorcha sin problema. Pero, al momento de llegar a tomar las dinamitas, no fue como lo esperaba. Esa explosión dentro de casa no es la gran cosa, pero puede llegar a tener un radio considerable como para hacer un buen daño. Espera, espera. ¿No había salido yo ya en el episodio anterior? Banda, este pelmazo ya está quedando sin ideas, por favor. Así que, Diego, soltó una dinamita justo en sus pies. Pero, sin que él se diera cuenta, no pudo reaccionar a tiempo como para quitarse de en medio. Entonces, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y así es como Diego, voló por los aires. Él, su mascota y su hermosa dama. Normalmente nos burlamos de la estupidez humana en este programa. Pero, esta vez al estar un pequeño inocente, no habrá tal burla. Así que Diego y su dama se pueden ir mucho a la chingada, pero ahí murió una gran mascota. Un poco de respeto para ella, por favor. Manera de morir número 956. Ed. 22 de abril del 2019. Subsuelo de la jungla. Normal move. A la jungla. ¿A quién no le gusta? Soy el primero en decir que la detesto, justo al inicio del juego. Murciélagos, slimes, devoratrozos, abejas. Uff, qué desagradable suena. Y todo eso, golpeando el triple de fuerte de lo que deberías aguantar. Bloody 33 era alguien que se confiaba demasiado. Solo pensaba que era un jugador experimentado y olvidaba todos los peligros que hay en esta jungla. Bloody pasando por abejas, slimes y colmenas se sentía como el rey del juego. Pero la confianza es el peor enemigo de los presumidos en todos los aspectos de la vida. Así que se encontró con un panal. Al ya no tener antorchas, se le ocurrió la gran idea de entrar sin visión. Le dio un tic pequeño en el dedo. Y fue de los peores errores, pero de los peores y el último error de su vida. Había invocado a la reina abeja justo enfrente de él. Solo escuchó el momento en que se invocó. Trató de regresar a casa, pero la única salida de esto ya solo era la muerte de alguno de los dos. Y estamos de acuerdo que Bloody no tenía muchas esperanzas. Las abejas son uno de los mobs más peligrosos al inicio del juego. Uno o dos deberían de ser suficiente para saber que estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ahora hablando de la reina abeja, en un principio puedes rezar que de esa pelea no vas a salir vivo al inicio del juego. Eso te lo puedo asegurar. Así que, aún escapando a su punto de spawn, la reina no pararía. Y solo esperamos un poco y quedó más tieso que pata de perro atropellado. Manera de morir número 65. ¿Eso es una abeja? ¿Es un hombre vestido de mujer? ¿Es un travesti? Así que chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Espero les haya gustado el video. Un saludo a los miembros del canal que ahora son bastantes. Un saludo a Juan David, que no tiene mucho tiempo. A Kevin Peña, a Onu Sama, a Felipe Díaz, a Lin Roy, a Carlos Eduardo Samur, no sé qué, a El Gato Mamado, a Víctor Jesúsa Hernández, a Andrew, a Sexsonator, a Valentín López. Y a los que salieron en este video, que es Terra Borg, a Diego Dimas y a Vlody33. Muchas gracias por apoyarme, más ustedes que tienen el nivel más alto. Así que creo que eso ha sido todo. Sí, no olvides suscribirte, también me sirve. Así que nos vemos en un siguiente video. Un saludo a todos y nos vemos para la siguiente. Y... Bye. Chau.